Vamos a continuación a una de las informaciones de la jornada de este día lunes. Imputación en contra del ex presidente de la república, Mario Abdo Benítez, en contra de otras ocho personas, varias de ellas, que ejercieron cargos de relevancia en su gobierno. ¿En qué consiste esta denuncia? Básicamente una denuncia presentada en su momento, ya el año pasado, por el ex presidente también de la república, Horacio Manuel Cartes Jara, que luego termina ampliando esta denuncia entre agosto y octubre del año pasado. La primera denuncia en julio del año pasado. La ampliación en agosto y luego en octubre. Pero vayamos a ver quiénes son los imputados y vamos a ir desgranando y explicándoles por qué esta imputación en contra. De Mario Abdo Benítez, quien para algunos como ex presidente tiene inmunidad, para otros no. Queda a cargo de la justicia establecer, solicitar o no, el retiro de los fueros que tendría Mario Abdo Benítez en su calidad de senador vitalicio. Carlos Arrey, el otro imputado, en su momento fue titular de la CEPARLAT, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Arnaldo Yusio, ministro de la Senad primeramente, luego ministro del Interior. Y René Fernández, quien estuvo al frente de la Secretaría Anticorrupción y luego pasó también a la CEPARLAT. Otro grupo de imputados, Carmen Pereira, quien era la adjunta de Carlos Arregui en la CEPARLAT. Mauricio Espínola, hoy diputado nacional, tiene inmunidad, tiene fueros, le tienen que retirar esos fueros. Daniel Farías Cronahueter, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Coene, son los imputados. ¿Cuáles son los tipos penales atribuidos a estas nueve personas? Revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial. También le atribuyen a estas personas inducción a un subordinado a cometer hecho punible, denuncia falsa, simulación de hecho punible y finalmente, lo más grave, asociación criminal. ¿Quiénes son los fiscales que presentaron la imputación en contra del expresidente Mario Abdo y este grupo de personas? Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti. ¿Y cuáles son los hechos investigados? Supuestamente, filtrar información a la prensa sobre la investigación en Panamá en contra de Horacio Cártez por presunto lavado de dinero. Y también, provocar causas penales contra Cartes y Santiago Peña para desacreditarlos políticamente. Pero, veamos un poquito parte de las 60 hojas que tiene esta acta de imputación presentada por los fiscales Cantero y Grissetti. Dice Mario Abdo Benítez, habría creado conjuntamente con Carlos Arregui, Arnaldo Yuzzi y René Fernández, una agrupación destinada a filtrar informaciones financieras, tributarias y otras vinculadas al orden económico obtenidas a través de la CEPRELAD, con el objetivo de desacreditar políticamente al sector representado por el expresidente Horacio Cártez y el actual presidente de la República, Santiago Peña Palacios. En otra parte van a ver ustedes, cuando hace mención a este pedido de la Fiscalía Panameña. Asimismo, la organización creada por Mario Abdo Benítez, asociación creada por Mario Abdo Benítez, ahí la figura de la asociación criminal. Y sus ministros habrían filtrado a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá, remitido por la fiscal Lizy Bonilla. En el marco del expediente, hace la descripción del número del expediente con respecto al historial penal y policial de Horacio Cártez, el presidente de la República. Y van a ver ustedes este informe de inteligencia que tanto molesta al sector de Horacio Cártez, porque supuestamente se extralimitaron en el informe remitido a la Fiscalía Panameña. En concreto, dice, se asentó en el informe de inteligencia que el señor Horacio Cártez, según informaciones conforme a fuentes abiertas, registra vínculos con personas físicas y jurídicas con procesos asociados a evasión de impuestos y lavado de activos. Fue procesado en 1985 por evasión de divisas, delito de naturaleza financiera que consistía en el acceso fraudulento a divisa extranjera, dólares americanos, a costos preferenciales vinculado a un proceso de un subsidio estatal para el fomento de la actividad agrícola nacional por parte del Banco Central del Paraguay en el 2008, pues sobreseguido definitivamente del caso de evasión de divisas. Y un poco más abajo, fue presidente de la República del Paraguay entre los años 2013 y 2018, durante su mandato, habría registrado un incremento patrimonial personal de aproximadamente 360 millones de dólares y de más de mil millones de dólares con su grupo empresarial. Esto es lo que molestó al grupo, al sector de Horacio Cártez. Pero escuchemos lo que decía uno de los imputados, el ex titular de la CERPELADE, el abogado Carlos Arreyes. Una imputación política claramente selectiva, que no resiste un análisis jurídico serio. Si la discusión va a darse en ese escenario, estamos muy tranquilos porque tenemos la verdad de nuestro lado en este tema. El papel finalmente aguanta todo, pero lamento la instrumentación política a la que se ve sometida la fiscalía, el Ministerio Público, para sacar imputaciones de esta índole. Claramente acá se han seguido instrucciones como para perjudicar, en este caso, con una imputación como esa, que como te digo, no tiene fundamentos jurídicos. Bueno, ¿esto también podría decirse que las denuncias contra Horacio Cártez no prosperan, pero si aquellas contra los que denunciaron a Cártez en su momento? Claro, esa es la paradoja. Y te decía, es selectiva porque fíjate vos que ellos mismos mencionan un informe de inteligencia que se había remitido en mi época en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, pero tampoco ellos tienen elementos para desvirtuar lo que está en ese informe de inteligencia, el contenido de ese informe de inteligencia. Y la paradoja que se da es que hay causas donde están vinculadas personas al grupo político de Horacio Cártez que no avanzan y, sin embargo, esto en tiempo récord ya se da una imputación. Ya lo decía el doctor Carlos Arregui, de acuerdo a las denuncias presentadas en su momento en contra de Horacio Cártez, cuatro de ellas, en cuatro de ellas se abrieron causas penales que hasta ahora no se sabe qué pasó, en qué estado se encuentran. Sin embargo, ya hay imputación en contra de los que denunciaron en su momento al expresidente de la República, Horacio Cártez, quien sostiene, su grupo de abogados, alega que en base a este informe es que los Estados Unidos lo declaró significativamente corrupto. La jueza, Cintia Lovera, fue sorteada para entender en esta causa cuáles son las medidas cautelares solicitadas por los fiscales, quienes, si bien sostienen en su acta de imputación que hay méritos para que se dicte la presión preventiva en contra de todas estas personas, también alegan que están lo suficientemente arraigados como para afrontar el proceso y es que por eso piden, entre otras medidas cautelares, fianza personal o real, prohibición de salir del país y como así también la presentación mensual en tribunales entre las tantas medidas cautelares que en este caso de la justicia puede aplicar a las nueve personas imputadas, supuestamente por haberse asociado criminalmente para perjudicar al expresidente.